Papala, papala, yo no soy carnavalero, 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 yo me paso por los huevos, el carnaval. Yo no soy carnavalero, porque no aguanto las normas, pero canto porque de esta forma pido tierra y libertad. Y si digo, dame otra lucha sin la violencia, que hay que ver cómo se nota, que el político la escucha con más miedo que vergüenza. Y si salgo la sonrisa, cuando es con la carcada, la pelea está ganada, aunque era final perdida. Pero que un topa grande, coleguita, caracá, sonrisa y carcada, y aunque la final perdida, otra pelea ganada, otra pelea ganada. Mi Chirigota no tiene barrio, ni peña alguna que la acompañe, porque una peña le viene chica, y un barrio chico le viene grande. Mi Chirigota no tiene barrio, compañera, va a tener más barrio que dentro de los continentes. Mi Chirigota de la garganta, de los niños que la cantan, y los viejos que la sienten. Mi Chirigota no tiene miedo, ni peña le va a tener más barrio que dentro de los niños que la cantan. U.N.E. 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 Gracias por ver el video.